¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chacalén, chicos. Primera vez que duramos tanto en este juego, o yo por lo menos. Me estoy grabando feliz de la vida y entretenido porque obviamente es muy bueno juego. Pero tenemos que un poco todavía seguir subiendo el nivel porque todavía no estamos preparados para todo. Voy a tratar de emboscar. Ahora me están enviando de dos. Así que mi pensamiento ese de que no me iban a enviar de dos ha cambiado un poco. Porque me están mandando de dos ahora. Y no importa, estoy en nivel cuatro, no estoy en nivel tan bajo. Así que no me van a matar ni cagando. ¡Quince le pegué! Es demasiado. ¡Quince, buen! Es mucho. Es mucho. Estoy pegando muchísimo. O sea... Críticos de quince. Mata rateros en el bosque, guardián. Expira en diecinueve rondas. Recoger un arma. Ok, voy a matar esta weá. Ok, voy a ir acá. Mata rateros en el bosque, guardián. Diecinueve turnos. Voy a ir a hacerlo ya porque... Eso sí lo quiero lograr. Pues voy a avanzar sin atacar a nadie. ¡Wow! ¡Qué cabullito! Lo fallé. ¡Ja! No importa. O sea, ya le pegué veinti... Doce, 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 veinticuatro le pegué. Me da a envenenar y eso es pesadísimo. Voy a curarme. Tengo que saber bien cuándo usar esa mierda porque... Si me quedo así en ello, me podrían matar. Ahora el tema... El tema de aquí es que estoy envenenado. Ehm... Esto. El venenamiento. Eso es lo que necesitaba. Justo tenía lo que necesitaba. Ehm... Voy a enfrentarme aquí porque quiero... Y voy a enfrentarme acá. Bueno, casi, casi lo embosque. Son nivel... Uno. Y me darían, creo que, treinta de oro. Ahora, estos tipos... Te pueden robar oro. Ese es su ataque. Y me robó... Me robó, no. No me ataco. Vamos. No quiero que me robé oro. Ah, me pegó. Bien. Necesito oro, puta. Muchísimo, en serio. Eh... Estos tipos te pueden robar, puta. Mucho oro. Así que, bueno. Me dieron una hierba. Así que está muy bien. Y me dieron treinta de oro. Más veinticuatro de oro. Guajajaja. Tengo mucho de oro. Tengo ciento diez de oro. Eso sí que es harto, weón. Es harto. Y esta mierda, ¿dónde queda? Ah, ahí. Ok. Pero... Ah, con el tres de caos. Me estoy pegando. ¿Se acuerdan? Yo creo que voy a ir acá. Me estoy pegando porque caos. En nivel dos. Defender. Ahora... Tiene bastante vida. Voy a ralentizarlo. Y... Voy a irme por esto, no más. Lo voy a matar bastante rápido, yo creo. No creo que me cueste matarlo. Ahora, este es una bestia diferente. O sea, es como un jefe, algo así. ¿No? No es... No es una criatura normal. Me voy a dos ahí. Confusión. Ok, estoy confundido. No importa, lo maté. Tengo dos de acampar. Pero voy a meterme aquí. Para que hace. Ahora, tiene poco de vida, así que... No me parece que él me vaya a matar. Yo estoy en la mitad de mi vida. Yo tengo 61. 71 o no. Estoy en menos de la mitad. Tengo que irme a la ciudad. No sé si irme caminando... O irme... No caminando. Porque tengo solamente... Esta es otra ciudad, creo. Tengo 110 de oro. Veamos qué vende este tipo. Cierran el día. No puedo hacer nada. Y me está pegando el caos. Tengo 3 de caos. Me equivoqué nuevamente. Qué tontera, güey. Eso ya lo maté. Le acabo la razón. Y me pega todo el rato, ¿eh? Todo el rato. 3 de caos, 3 de caos, 3 de caos, 3 de caos. Voy a defender igual. Es nivel 2. 6. Dudo de que me mate. Voy a tomar una hierba. Que no las tengo que gastar porque sí. Ya lo saben. Oh, no. Casi uso ray hierba. No tengo que usar. No me sirve usar ray hierba. Ahora, esto no. Esto no quita el caos, ¿eh? No puedo hacer nada. O estoy envenenado y a la vez. No me jodas. Ok, defender el caos. Me está jodiendo bastante, ¿eh? No tengo evasión. Me tengo que curar. Puta, me da una lástima gastar tanto. Me he enfrentado a 3 de estos tipos. A 3. Yo he tenido que gastar 3 de la jugada. 3 hierbas. Con las puras nargas, ¿eh? Servicios de la bendición de todas las maldiciones. Ya. Y vender. ¿Qué tengo que vender? Tengo cosas que no me sirven. Servicio de mercader. Ahora, el tema... El tema acá es que... Este no tiene misiones. No sé dónde hay otro pueblo. Porque no... No hay otro pueblo. El bosque de las minas es ese. No sé para qué nivel será. Voy a pasar un turno más. Y el caos me sigue dañando. Necesito irme para allá. Necesito matar a esta guaya. Con urgencia. No me voy a escabuller. No me robes de oro, por favor. Me robó. Puta, 23 de oro, güey. Hijo de la perra, güey. Se escapó. Mejor. Mejor que se haya escapado. Igual maté a uno y recuperé mi favorito. Ahora tengo una ganzúa, así que... ¿Y a qué nivel es esta mierda? Otra vez en el grupo. Tengo... Tengo dos hierbas. Dos hierbas. Y con ello necesito pasar esta mazmorra. Son nivel... Uno. Así que debería poder... Matarlos. No me vas a robar oro, hermano. Por favor, que no. Tus cuatro daños no me hacen nada. No me... O sea, no me vengan con estupideces. ¿Por qué? En serio. Ni cagando te lo voy a permitir, bro. Ahora estoy más fuerte que antes, así que no me vas a venir con mierda. Siete daños. No me preocupes. Tengo mucha vida. Fue easy meat. Ahora... Creo que estos son todos los suelos. Arriba. O sea... Sí, son todos los suelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Son más de seis suelos. Así que tiene que ser easy meat rápidamente, porque... Voy a... Si no es easy meat... Acelerado. Cuatro. Dos. Mientras que ven... Dos, 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 dos. Entonces... Nada. Qué bozo. Y tengo... Como tengo bastante evasión, tengo la posibilidad de que... Me quedan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once pisos. Aunque sea. Todavía no encuentro más hierbas de las que quiero. Gansuba. A borrear, yo creo. Ok. Se defensa. Uno de PCP. Listo. Me pegó. Me pegó cinco nuevos. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Ya, proceder. Era más fácil proceder, weón. Que desarmar. No. No. Eso sí que es malo. ¿Qué error es que tengo? Porque necesito antes hacer algo. todos los defectos elementales necesito si o si que no me deje con fuego voy a pasar a este piso y voy a bajar al siguiente piso descanso tenía dos v1 ok nivel 2 no importa es más fuerte bueno ya lo vende por si no es necesario decirlo ahora si él me pega me va a pegar fuerte por eso les decía que no utilicen los acampar porque los acampar se tienen que utilizar en realmente ocasiones que se necesiten no en cualquier ocasión el ocupar el acampar en cualquier mierda es una estupidez ahí me recuperé toda la vida por usar bien el acampar y ya estoy he avanzado más todavía 5 evasión 1 resistencia 5 velocidad necesito saber pergamino de la exportación perfecto necesito ver eso sí o sí entonces acá usar gasuga obviamente recoger quiero para liberar todas las maldiciones recoger 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 y tengo el tema ese de poder curar todas las maldiciones pero si lo vamos a lograr eh definitivamente lo vamos a lograr estoy pegando mucho y no me están haciendo tanto daño ahora igual no puedes entrar sin hierbas me faltan dos recoger dos de la acción de grupo multiplicado por oro por suerte eliminar todas las exageradas hay que seguir avanzando me falta este y uno más podré ver ahora sí ahora sí este es común este es el artefacto este eventos de grupo, eventos de grupo 2, 5 multiplicado por oro y 3 de suerte es exactamente lo mismo eso es lo mismo también estoy estoy a punto de subir a nivel 5 3 monstruos me voy a ir contra el del medio nadie nadie sabrá jamás lo que os ha pasado aquí solo que practicaste en vuestra visión solo que practicaste en vuestra visión entonces me voy a ir por este y le voy a tirar un poder de evasión o sea de ralentizar 13 de crítico 13 de crítico what the fuck mother fucker es mucho es mucho 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 necesito matar a ese tipo muy rápido vamos 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 por favor evasión bien evasión evasión ya está casi muerto casi muerto bien loco bien puta que he esquivado toda la rama que amante soy que amante hermano disparate el putero muere hijo de la verga ese era mi primero a esquivar puta lo he hecho lindísimo hermano he esquivado todos sus putos golpes voy a irme contra cualquiera yo quiero ir contra él 15 puntos de vida crítico de 13 y me queda solamente uno 6 tengo que tener mucho cuidado porque un crítico de 13 me podría dejar en la muerte crítico de 10 no 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 fue un crítico pero bueno ya me queda ya creo que esa fue la última mierda que aparece un manuscrito con un único habilidad animar no recoger aplastado aplastando este orbe brillante se mantelará las trampas de la zona WTF talento suerte resistencia armadura crea un portal mágico de esta ubicación actual del destino que elijas entre el rey muy bueno resultaron cosas muy buenas ahora claro fue difícil y me quedé sin hierbas de curación desactivar 5 de daño desactivar subí a nivel 5 todo lo que refluce el caos ha bajado un 2% 12 qué demonios lo que hiciste allí abajo ha pred 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 dice ve a Parit en las llanuras duradas a toda prisa mi colega de ahí mi objetivo en este momento no es ir a Parit se los digo así con mucha certeza esto es lo del lo del Kraken por acá puedo vender un par de objetos que no me sirven vender vender y ahí esto es exactamente lo mismo así que no me sirve talento 3 suerte 3 4 de armadura 4 de resistencia yo creo que la única diferencia aquí es que 88, 58 72 72 72 75 61 no 88 no este es mejor o sea esta va ya la puedo vender no me sirve de nada no tengo equipado esto así que lo voy a poner como equipar tengo lo mismo y me he quedado con ese artefacto solamente por el hecho de por el hecho de que ahora el caos siempre va a subir así que olvídense del caos totalmente porque va a subir te guste o no va a subir el caos yo no sé si tengo yo por lo menos de ahí complete la misión no sé si estamos de noche o de día la verdad me va a envenonar eso es lo que va a hacer te da 17 experiencias ver mercancía cura toda la vida pero a cambio los PSP máximos se ven ligeramente reducidos me sirve igual esta hierba para recuperar toda la salud también me sirve son cosas caras pero ahora mismo como sube para el 30 este debería ser y aquí empiezan inmune al veneno inmune a la maldición eso es pero dos menos de salud 100% de año con tu estilo nada no what the fuck esta cosa vale la pena comprarla ahora ahora vi algo aquí que me causó esta dos inmune al veneno y todo voy a cambiarlo creo que voy a cambiarlo porque al final bueno esa arma se puede romper así que no voy a dejar ese arco ahí ni cagando o sea no lo voy a no lo voy a vender esto de acá lo puedo vender 18 euro esto lo voy a vender también no me conviene son cosas que por ahora no me sirven de nada ahora soy supuestamente soy inmune inmune al veneno así que debería de ser inmune al veneno ahora me está pegando igual el veneno si fallas todos los tiros el arco se podría romper eso es algo muy muy mal nos tostó carísima y se rompió inmediatamente no voy a escaparme no saco nada estoy por imbecilizando acá no puedo abrir inventario nada uy 74% te doy la perspectiva de que ganaste la pelea se rompió al instante ya sabemos que no vale la pena comprar cosas que se van a romper fallé y se rompió hermano se rompió ahora no tengo hierbas de curación así que necesito irme rápidamente a la ciudad cabullirte conseguí necesito llegar a esta ciudad rápido te damos la bienvenida a Parizoidrae Payone agente de la reina Rasmona es un tiempo comercial esa torre caía es Arasuel un lugar maldito y la fuente del caos está protegida por un escudo que hay hay que derribar conozco la forma de buscar los fragmentos de llevar a este lugar sabemos que un señor de la mente indeseable tiene un fragmento de ella buscándolo el señor el objetivo de la visión mata al señor que es ese hay un fragmento de llave en la cripta de Lich ubicada a la isla abrión tenemos mucho cuidado en estos lugares encantados tengo que viajar en Marro créanme que es un fragmento de llave están adentro aquí servicios posada muy caro son unos estafadores ah pero bueno ¿por qué está tan lento el juego? chicos bueno esto lo bajaré hasta acá la verdad está muy lento el juego así que eso ya saben suscribanse dejen like comentenme más un video compartanme el canal un video